Él deja las noventa y nueve y va por mí, decía la canción. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Antes de respirar, soplaste aliento en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene ese amor sin condición. Me persigue, deja las noventa y nueve y va por ti, y va por mí. Donde quiera que tú estés, cualquiera sea la situación que tú te encuentres, la inestabilidad emocional, pero Él deja las noventa y nueve y va por ti. No puedo ganarlo ni merecerlo. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Tu amor me persigue y me envuelve. Es el amor de Cristo que nos persigue, que nos atrae, que robó nuestro corazón. No hay sombra que no alumbres. Monte que no escales para encontrarme a mí. ¿Cuántos dicen a mí? No hay imposible de parte de Dios para que llegue a ti la identidad y la salvación de Cristo. No hay sombra que no alumbre, ni monte que no escale para encontrarte. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? En lo más profundo del hoyo cenagoso, del lodo de la desesperación. Pero sin embargo Cristo dice yo estoy ahí porque te levanto y te saco del lodo de la desesperación. Y te pongo sobre la roca que es Cristo. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas para encontrarme a mí. No hay nada que Dios esté dispuesto a hacer por sus ovejas. Por cada uno de nosotros. Él es capaz de cambiar lo posible en imposible, lo natural en sobrenatural. Cambiar lo ordinario en extraordinario simplemente por tenerte a ti en el redil. Él tiene la capacidad de ir a la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros para tenernos y establecer una identidad en Cristo Jesús. La palabra tiene el propósito de otorgar identidad al ser humano. El tema de este mes es la palabra tiene propósito, el propósito de la palabra como usted quiera verla. Y la palabra nos establece una identidad, la palabra de Dios al ser humano le da identidad. Cuando haces la cama todas las mañanas, estás personificando una identidad que eres una persona ordenada. Esto para los jóvenes que no les gusta atender la cama. Cuando entrenas todos los días, estás personificando, estás encarnando una identidad que eres una persona saludable. Cuando oras y lees la Biblia todos los días, estás personificando, estás encarnando una identidad de una persona espiritual. Pero son ejercicios de conducta que tenemos que hacerlo de forma diaria, cotidiana, permanente, incesante, activa. Cuando más repetimos una conducta, más reforzamos la identidad asociada a dicha conducta. Cuando la repetimos, esa conducta nos da una identidad. Cuando la identidad, la palabra identidad, originalmente en el latín son dos palabras. Exentia, que significa el ser o existir. Y identiden, que significa repetidamente. Lo que tú repites, eso es lo que tú eres. Lo que tú repites, eso es lo que tú eres. El sentido de la identidad. Y Asaelio quiso llegar Cristo. Para establecer al ser humano una identidad que fue perdida en el huerto. Nos quitaron la identidad. Dijeron ya tú no eres nada. Mujer tú no vales, tú no existes, no eres. Barón tú no vales, ya no tienes identidad. Nos dijo el enemigo. Pero sin embargo Cristo en la cruz del Calvario nos retornó y nos dio la identidad en Cristo Jesús. Porque ahora tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eres hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Eres una identidad de ser hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Tienes una identidad. Y eso es lo que hizo Él. Dios. Repetidas veces. Le dio una identidad primero a su pueblo. Al pueblo de Israel. A los judíos. A los hebreos. Les dio una identidad. Para que, para que ellos repitieran constantemente. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos de Deuteronomio 6. Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios. Identidad para el pueblo de Israel. Estatutos y decretos. Palabra de Dios. Que Jehová vuestro Dios mandó. Que os enseñase. Para que lo pongáis por obra. En la tierra a la cual pasáis vosotros. Para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. Guardando todos sus estatutos. Estatutos y sus mandamientos. Y sus mandamientos. Que yo te mando. Tu hijo. Y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados. Oye pues. O Israel. Está hablando a Israel. Está dándole Dios. Jehová. Una identidad. Al pueblo de Israel. A su pueblo. Oye pues. O Israel. Y cuida de ponerlos por obra. Para que te vaya bien. En la tierra. Que fluye leche. Y miel. Y os multipliquéis. Como te ha dicho Jehová. El Dios. De tus padres. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios. De todo tu corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras. Que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y aquí viene la identidad. La identidad. De repetir. Que Dios es nuestro Señor. Que tenemos que amarla a Él. Con todas nuestras fuerzas. Con toda nuestra alma. Los sentimientos. Los pensamientos. Con todas las emociones. Con todo el cuerpo. Con toda la mente. Con todo el ser. Y mira lo que dice el 7. Respecto a lo que. El antecedente que di. Y las repetirás. Y las repetirás. Y las repetirás. A tus hijos. Una conducta se hace en base de lo que estás repitiendo. La identidad obtienes en base de lo que repites. Y Jehová le dijo al pueblo de Israel. Y le repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellos. Estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Cuando tú hagas eso. Pueblo de Israel. Obtienes una identidad. En Dios. ¿Cuántos dicen amén? Repetirás. Esencia. De lo que significa identidad. Y identidad. Repitiendo. Justamente. El ser. El existir. ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? Por la identidad. Que me dio Dios. Para ser. El pueblo. Apreciado. De Dios. El pueblo judío. Le repetirás. Y ellos. Y ellos son incansables. En repetir la palabra de Dios. Son incansables. En decirles. En transmitirles. La Torah. Desde siempre. Hasta ahora. Les repiten. Y les repiten. Y les repiten. Y les repetirás. Porque eso implica. Que están teniendo. Una identidad. Que son el pueblo. Judío. Y apartado. De Dios. Por eso es el pueblo. De Israel. Porque establecieron. Esa identidad. Y la repetirás. Y ahora nosotros. Cristo. Toma eso. En la cruz del Calvario. Y el dice. En Mateo 22. Del 37 al 39. Mateo 22. Del 37 al 39. Yo soy de los antiguos. Todavía con la Biblia. Aquí de papel. Yo soy de los. De la anterior generación. Baby Boomer. Todavía aquí con. Con el papel. 22. 37. Al 39. Jesús les dijo. Ahora palabras. De Jesús. Estableciendo. Estableciendo ahora. En nosotros. Una identidad. En Cristo Jesús. Diciendo que ahora nosotros. Somos hijos. E hijas. De Dios. Y él dice. Jesús. Amarás al Señor. Tu Dios. Eso está en Deuteronomio. También. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Este es el primer. Y grande mandamiento. Y el segundo. Es semejante. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. De estos dos mandamientos. Depende toda la ley. Y los. Profetas. Ahora se traslada. La identidad. Ya no solamente. Al pueblo de Israel. Sino a todos. Los que estamos sentados. Aquí. Cuantos dicen. Amén. Ahora tú eres. Un hijo. O una hija de Dios. Pongo en la otra. Diapositiva. Por favor. Somos un hijo de Dios. Dile. Dile al hermano. Que está al lado tuyo. Eres un hijo. Eres una hija de Dios. Tienes una identidad. En Cristo. Tienes una identidad. En Cristo. Repítelo a tus hijos. Que tus hijos sepan. Que él es un hijo de Dios. Que él es una hija de Dios. Repítelo. Continuamente. Que esté en el portal. De tu puerta. Que esté en la refrigeradora. Pegado ahí. Un versículo. De la palabra de Dios. Repítelo. Repítelo. Porque eso. Definitivamente. Crea en ti. Un hábito. Una conducta. De ser un hijo de Dios. De ser un ser espiritual. Pero es todos los días. Ahora ya somos nosotros. El pueblo de Dios. Rescatado. Por la sangre de Jesucristo. Y nos estableció. Una identidad. Soy hijo de Dios. El propósito. De la palabra de Dios. Es otorgarnos. Identidad. Somos. Hijos. E hijas. De Dios. Dale un fuerte aplauso. Al que nos dio identidad. Al que nos dio identidad. Amalo a Dios. Con todas tus fuerzas. Con toda tu alma. Sea tu semejante. Eso nos da identidad. De ser llamados. Hijos. De Dios. El repetir. El repetirles a los hijos. A nuestros hijos. La palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Establece. Esa identidad. Que tanta falta. Le hace al ser humano. Identificarme con algo. Y con alguien. Por eso son. El sentido de soledad. Y los suicidios. Y tantas cosas que suceden. Porque no te has identificado. Con alguien. Y Dios nos lleva a identificarnos. Con Él. A través. De su palabra. Ahora. Como de costumbre. Pastores. Como una buena costumbre. Como una linda costumbre. Pastor Nelson. Y que a usted le gusta predicar. Y eso es. Formidable. Porque lo que hacemos aquí. En Capilla de Vilia. De Capilla. Del Valle. Capilla del Valle. Es. Predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Como de costumbre. Hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje. Para la congregación. Mis ovejas me esperan. Para que les predique. Amén. El Pastor Nelson. Está diciendo eso. Esperan. Que les predique. Solo espero. Que Dios me dé las fuerzas. Y se glorifique. Pues confieso. Que ha sido una semana. Muy dura. Nadie piensa. Que tengo problemas. Pues por mi postura. Soy el que intercede y llora. Ante sus desafíos. Pero casi nadie sabe. Todos los problemas. Míos. A veces no sabemos los problemas de los pastores. A veces no nos identificamos con ellos. Pero son seres humanos. Como aquí lo dijeron. Algunos líderes. Acertadamente. Que lloran. Que sufren. Que doblan las rodillas. Que ríen. Que se gozan con los hermanos. Que van a la casa. Se sientan en la mesa. Y conversan. Nelson y Olga. Acerca de la circunstancia. Del día. De trabajo que tuvieron. Abiuz sale. De la. Del contexto. Y del ajetreo. Que a veces le veo con. Con las cátedras. El semisud. Y está por aquí. Y está por allá. Trabajando. Capilla del Valle. Está. Pendiente. De cada uno de los líderes. Chadexi. También. Que a veces me la encuentro saliendo por acá. Y saludamos. Que va. A almorzar. Pensativa. Seres humanos. Soy el que aconseja. Soy el que trata de dar consuelo. Pero a veces necesito levantarme del suelo. Un consejo que me digan. Pero muy pocos lo saben. Casi nadie. Se imagina. Que tengo mis luchas. Como todo ser humano. Pasa. Que he tenido pruebas. Que han estremecido mi casa. Que ha sabido. Ha habido días. Donde. Donde me. Quebranto con dolor. Soy padre. Soy hijo. Hija. Esposa. Esposo. Pastor. Pastora. Y en ese momento. El pastor levanta una oración. Y dice. Llévame de tu mano. No me sueltes. Tú conoces mi interior. Y sanas mi dolor. Tú mi consolador. A ti Jesús. Te pido solo. Llévame de tu mano. Y no me sueltes. Me llena de gozo. Ver como. Se restaura la gente. Pero yo sería nada. Si no. Fuese. Por la fuente. Que me inspira. Y me anima. A seguir esta jornada. Cada día. Cada noche. Trato de dar lo mejor. Busco dirección. A través del mensaje. De mi redentor. Trato de hacer el balance. Entre la iglesia. Y mi familia. Pero Dios. Mi fortaleza. Me anima desde el cielo. Y recibo fuerzas. Cuando estoy postrado. Cara al suelo. Solo él conoce. Las cosas que pasan. En lo oculto. Y sin él. Sería en vano. Predicar. Soy pastor. Soy humano. A problemas. No exento. Y ante todo. No reparo. Y al altar. Me presento. Y aunque ocasiones. Tirar la toalla. Anhelo. Voy y miro a Jesús. Él es mi mejor. Modelo. Y en ese momento. Y en ese momento. Vuelve los pastores. A ser inspirados por Dios. Y dice. Y aunque todo el vituperio. Que agobia su corazón. Nada lo detuvo. Para terminar con su misión. Llévame de tu mano. No me sueltes. Tú conoces mi interior. Y sanas mi dolor. Tú mi consolador. A ti Jesús te pido. Solo llévame de tu mano. Y no me sueltes. Aunque haya momentos. Que piense. Que todo acabará. Sé que aquel. Que comenzó la obra. La. Terminará. Dale un aplauso a él. Es el. Es el. El pastor. Que conoce el corazón. De cada uno de los pastores. En su intimidad. Y por eso. Este día. Los honramos a ellos. Conforme a lo que está escrito. La palabra. Honra. A tus pastores. Gracias por todo. Ese esfuerzo. Esa dedicación. Ese empuje. Ese liderazgo. Esa forma de transmitir. De ustedes. Hacia nosotros. La transparencia. Y de la dedicadeza. De la palabra. De Dios. Gracias por la humildad. Y la sencillez. Que en ustedes. Se encuentra. Cada vez que podemos. Entablar una conversación. Y un diálogo. Gracias a Dios. Por la elocuencia. De cada uno de ustedes. Para transmitir. Lo que sienten. Para nosotros. Absorber. Definitivamente. Lo que está. Y es parte de la inspiración. De Dios. Hacia nosotros. Gracias pastores. Por todo. Lo que hemos recibido. Como capilla. Del valle. Definitivamente. Ustedes han provocado. En nosotros. Una identidad. En Cristo. Jesús. Y podemos decir. Definitivamente. Que somos. Hijos. De Dios. Guardo mis papeles. Guardo mis papeles. Guardo mis papeles. Gracias. Porque este es un lugar. De esperanza. Pastores. Y todos los que estamos aquí. Queremos honrarles. Con un fuerte aplauso.